Gran hazaña la de marinos, pescadores y también voluntarios que ayudaron a regresar al mar a una ballena que quedó varada en las playas de Puerto Peñasco allá en Sonora. A través de Twitter, Víctor Mendoza dio reporte, detalle a detalle, del rescate del cetáceo con una longitud de aproximadamente 10 metros luego de que quedó sobre estas rocas. Elementos de la marina utilizaron bombas de agua, utilizaron también mangueras, esto para mantener a la ballena en mejores condiciones, en las mejores condiciones posibles. Mientras tanto, bueno, los pescadores y los voluntarios pues abrieron un canal entre la arena. Finalmente y después de varias horas de labor, lograron con éxito que esta ballena regresara al mar. Así la fuerza, la unidad que mostraron estos pescadores, estos voluntarios. Sí, para regresar, véalo usted qué imagen impresionante, gran hazaña lo que se logró allá en Sonora. Y pues así, así fue rescatada una ballena, fue regresada al mar. Y pues aplauso ahí a los pescadores, ahí a los marinos, a todos los que estuvieron participando en este rescate. Ahí tiene usted esta imagen y de verdad qué alegría nos da. Ojo, hay que mantener limpias las playas, no hay que arrojar basura. Ahora, esto a veces complica que este tipo de labores, el de regresar a peces, a ballenas, en este caso al mar, pues se compliquen aún más. Algunos de ellos se lastiman, algunas de estas especies, con toda la basura que va a dar a los mares, a los ríos, a los océanos. Hay que tener ahí mucha responsabilidad, hay que mantener limpios, no arroje, no arroje basura a las calles. Todo lo que necesitas saber de Morelos, México y el mundo, lo encontrarás en el portal web www.24morelos.com Para estar bien informado, consulta información de primera mano. 24 Morelos, información inteligente.